¡Hola! Muchachones y muchachonas del YouTube ¿Cómo están? Espero que ¡Excelente! Así como me encuentro yo el día de hoy y todos los días de la semana chicos Bienvenidos a un nuevo video en mi canal y en esta ocasión les traigo la guía de Mute en Rainbow Six Siege Si, les traigo una guía bastante completita chicos del Mute, de tips y consejos del equipamiento como se lo pueden equipar para utilizarlo de la mejor manera posible que lo expriman bien que lo utilicen para que lo aprovechen lo mayor posible y también les voy a dar tips y consejos en un mapa para que exploten bien al agente o al personaje al personaje o agente como lo quieran llamar chicos, lo exploten bastante bien y lo aprovechen al máximo a Mute, ¿vale? Así que sin más preámbulos ¡Comenzamos! su habilidad de inhibidor de señal inhibidor que hace que los dispositivos electrónicos a su alcance fallen dificultad fácil es bastante fácil usar este agente no tiene mayor complicación la velocidad la tenemos en 2 y blindaje en 2 chicos o sea que es un agente bastante completo no es muy rápido pero tampoco es muy lento no tiene mucho blindaje pero tampoco tiene tan poquito o sea que ahí está ahí está ahí está bien chicos equipamiento vale, Mute tiene 2 armas principales chicos que es el subfusil MP5K y la escopeta M591 la escopeta que tienen es todos los agentes de la SAS o los SAS chicos vale aquí lo más recomendable es que a Mute lo usen de la misma manera que Smog ¿vale chicos? o sea con la escopeta y el subfusil SMG11 esa es como que la la forma más recomendable que se debe usar Mute sí, claro este pero de igual manera pueden usar el subfusil MP5 ya que ya que no le gustan usar la escopeta no se sientan cómodos con él o no lo sepan usar así como me pasa a mí pueden jugar con el subfusil MP5K sin ningún tipo de problema ¿vale chicos? pero lo más recomendable es que jueguen con la escopeta el subfusil SMG11 vale el el subfusil MP5 yo lo llevo equipado con la mira holográfica ya saben la mira que llevo en todo en todas mis armas chicos es con la que más me acomodo de miras cortas o sea me gustan las miras cortas pero de las cortas me acomodo más con la holográfica me siento bastante cómodo pero de igual manera ustedes le pueden poner una una mira larga o sea con la que ustedes se sientan cómodos este pero acuérdense que la mira larga sirve como para ángulos más largos y para piquear también sirve un poco más y la mira corta para ángulos más chicos vale chicos pero ya es a su elección cómo se sientan más cómodos al momento de jugar de cañones yo llevo el compensador vale chicos lo mismo que en en las demás armas ¿por qué? porque el compensador bueno yo yo disparo de forma automática un disparo rápido fluido continuo o sea lo voy disparando en ráfagas y el compensador el cañón del compensador es para lo que sirve cuando tú disparas en automático te ayuda a compensar ese retroceso a que no se te mueva tanto el arma y no se dispersen tanto las balas en dado caso que a ustedes les gusten disparar en ráfagas chicos de igual manera se pueden poner el reductor de fogonazo ya es a su modo de juego cómo se sientan cómodos así pero ahí están los cañones ¿vale chicos? el láser el láser ya saben que yo no se lo pongo chicos no me gusta jugar con láser por lo mismo que les recomiendo que si un enemigo les ve láser o así en automático va a detectar su posición y va a saber dónde están ustedes así este o va por ustedes o los va a esperar para que los maten ¿vale? así que yo no recomiendo el láser y yo no uso ningún arma ya aquí personalización visual ya es a su gusto chicos en el camuflaje yo llevo puesto este pero pues ustedes se pueden poner cualquiera de los que ustedes tengan yo le voy variando un poquito para no usar solo un camuflaje el skin de armas igual chicos y el amuleto ya saben el de México el de México es representando a México yo soy mexicano y pues me lo tengo que poner aparte está bastante bonito y en el subfusil MG11 igual llevo la mira holográfica chicos la mira corta la que más me gusta en cañones llevo el reductor de fogonazo por lo mismo de que esta arma no la no no disparo automático no disparo fluido o sea disparo en ráfagas porque tiene muchísimo retroceso y no la controla mucho el arma sinceramente entonces disparo en ráfagas y lo cual ese cañón me ayuda para que igual no haya mucho retroceso y las balas no dispersen tanto vale chicos de empuñadura llevo la vertical que igual me ayuda a la precisión y al retroceso para que no se mueva tanto el arma vale chicos y de láser ya saben yo no llevo nada de camuflaje llevo este pero de igual manera ya la personalización como ustedes quieran ponerle chicos ya es a su gusto el skin de accesorios y el amuleto ya saben el de México es representando México de dispositivos tenemos un C4 y una cámara antibalas yo sinceramente recomiendo más el C4 es más utilizable es más útil el C4 que la cámara vale así que yo llevo el C4 de accesorios de cabeza chicos ustedes igual se pueden poner el que ustedes quieran no importa que sean color llamativo así o sea siento que eso no depende de nada es es el chiste es que vayan a su gusto que se sientan a gusto llevando a su personaje que digan a este me gusta me lo pongo vale uniforme lo mismo chicos con el que ustedes quieran si se compraron uno pónganselo úsenlo así vale eso no pasa nada chicos detalles y estadísticas todas las estadísticas que tienen con su agente de cuantos han matado suben con el agente y todo eso vale chicos y la ficha el nombre del agente su nombre verdadero es Mark R. Chandar el apodo como todo el mundo lo conocemos Mute la organización la SAS o SAS su fecha de nacimiento el 11 de octubre tiene 25 años es bastante joven este agente lugar de nacimiento York, Inglaterra altura 1.85 y pesa 80 kilogramos vale vale bastante bien chicos así que una vez dando los dado los tips y los consejos aquí de como se lo equipen y todo eso chicos como como recomiendo yo que se lo pongan o como lo uso yo más bien pero también hay dándole unas recomendaciones como se lo pueden como se lo pueden poner ustedes este sin más preámbulos vamos a pasar a vamos a pasar un mapa chicos a a probarlo y a darles igual unos tips unos consejos dentro del mapa para que también sepan más o menos cómo moverse y cómo usar al agente Mute vale chicos así que ahorita nos vemos chao bien chicos estamos aquí en el mapa de Oregon les voy a enseñar un poquito aquí cómo usarlo una guía bastante completa de cómo pueden explotar a su agente Mute para que lo usen lo mejor posible vale chicos así que bueno Mute trae trae estos inhibidores chicos trae estos inhibidores lo cual inhiben cualquier sea aparato cualquier dispositivo electrónico perdón cualquier dispositivo electrónico de los atacantes de los enemigos lo va a inhibir vale chicos o sea cualquier cosa ya sea los drones este las cargas de demolición las cargas de termo para abrir reforzado las divana este los defuse las granaditas esas o sea cualquier cosa la va a inhibir cualquier dispositivo electrónico vale chicos aquí miren vamos a hacer una prueba vamos a cerrar ese hatch bien una vez cerrado chicos aquí lo que pueden hacer por ejemplo es es inhibir este ay que tonto esperen le apreté sin querer lo que pueden hacer chicos es por ejemplo como este hatch está aquí este y esta creo que se ve como una lavadora vale ustedes se pueden subir acá chicos y ponen su inhibidor aquí en esa zona y va va a inhibir toda esta área vale va a inhibir toda esta área y cuando termo y van a quieran poner sus cargas y quieran abrir aquí no van a poder abrirlo porque porque aquí tenemos nuestro nuestro inhibidor y va a inhibir sus cargas el cual no va a permitir que las puedan usar sus dispositivos electrónicos van a quedar inhibidos y no lo pueden usar vale chicos la la otra manera que lo pueden usar aquí vamos a hacer lo que hicimos con el smoke de uno dos tres cuatro y aquí pueden pasar miren pueden pasar normal vale lo que les enseñe con el smoke de los cuatro disparos que no tienen que gastar más vale chicos aquí de igual manera lo pueden poner lo pueden poner aquí también y en dado caso que pongan aquí como no está reforzado una carga de emolición una carga o la habilidad de fuse chicos aquí como está el inhibidor este lo va a detener no va a permitir que lo puedan usar vale pero obviamente como es un como es una pared que pueden traspasar las balas si disparan los enemigos aquí no lo pueden romper el inhibidor vale chicos la otra manera vean lo otro que les voy a explicar vamos a poner vamos a poner este inhibidor aquí vamos a dejarlo aquí vale ah pero antes de esto antes de esto antes de esto miren chequen antes de esto miren voy a mantener el inhibidor aquí y ven el circulito rojo que aparece en el suelo vale chicos a ver quédate quieto ahí está el circulito rojo que aparece en el suelo es el el radio que va a abarcar el inhibidor para inhibir todo lo que se le ponga enfrente vale chicos tiene un radio de 3 metros que en total es un diámetro de 6 metros y de altura tiene 4 metros o sea alcanza 4 metros o sea este inhibidor que está aquí son 3 metros para acá o sea 3 metros 3 metros de distancia alrededor del inhibidor y de aquí hacia arriba hacia el techo tiene 4 metros de distancia de altura para poder inhibir cualquier cosa vale chicos pero hay si ven que abajo del lado izquierdo parece como un circulito azul eso significa que el inhibidor nos está como cubriendo y está inhibiendo todo lo que esté cerca de nosotros vale chicos pero hay como un pequeño como un pequeño truquito aquí que todo lo que o sea todo lo que pase al lado y arriba del inhibidor lo va a inhibir pero lo que pase abajo no o sea todo lo que sea abajo del inhibidor va a quedar sin inhibir vale chicos o sea que si pasa un drone por acá viene por aquí droneando y pasa por acá abajo como el inhibidor está arriba no va a quedar inhibido o sea no lo va a inutilizar el drone porque vean mira aquí me está inhibiendo o sea me está cubriendo el inhibidor y por eso aparece el circulito azul pero vean si yo me acuesto deja de protegerme vale chicos vale miren deja de protegerme y me arrodillo y me vuelvo a proteger me paro y me está protegiendo y me está protegiendo pero yo si me acuesto ve aquí no inhibe entonces si pasa un drone por aquí abajo pasa por aquí el este el inhibidor no va no va a poder este entorpecer ese ese drone vale chicos el otro que les iba a decir cuando cuando el otro tip y consejo que les voy a dar chicos este ponga cuando pongan sus inhibidores aquí por ejemplo en las puertas para que no puedan pasar los drones o así que los inhiban nunca los pongan aquí en el centro porque porque si bien el enemigo va a ver lo va a ver y lo va a poder destruir fácilmente vale o sea le va a poder dar fácilmente para destruirlo siempre ni ni hagan esto chicos que por ejemplo pongan aquí que vengan acá por ejemplo digámoslo así cierran la puerta y este y pongan su inhibidor aquí atrás de la puerta esto tampoco lo hagan chicos vale esto tampoco lo hagan porque si se acuestan o de lejos se puede ver tiene uno ya bajo la puerta vale el cual van a poderlo ver y aparte la puerta es destructible o sea si dispara lo van a poder destruir sin ningún tipo de problema nuestro inhibidor así que va a quedar inutilizable y ahora lo vamos a poder usar vale chicos siempre que vayan a poner un inhibidor aquí en las puertas para poder inhibir los drones siempre pongan atrás de una pared vale chicos ponganlo aquí pegado a la pared así lo más pegado a la pared que puedan lo más pegado a la pared que puedan lo más pegado que puedan a la pared pónganlo así cuando venga el enemigo por ejemplo viene su drone no va a poder destruir nada y va a quedar inhibido en caso de que meta el drone vale pero si viene y vio que el inhibidor está ahí se tiene que pegar un montonal para poder ver el inhibidor ahí se alcanza a ver bien poquito vale solo así lo va a poder destruir pero que pasa chicos si un defensor está ahí cubriendo está ahí cubriendo y vea que este atacante quiere destruir esto y se concentra aquí su mira pues obviamente va a estar libre y este lo va a poder matar fácilmente vale chicos entonces siempre coloquen sus inhibidores atrás de las paredes nunca nunca en la mera puerta como acá aquí no o sea siempre colóquenlo atrás de la pared aquí hay una pared y lo más pegado que puedan a la pared pum y ahí queda colocado vale chicos les tiene que quedar así siempre 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 que pasa aquí lo mismo si viene aquí el enemigo viene el atacante y sabe que está el inhibidor y lo quiere destruir viene aquí y descuida toda la demás zona porque destruir el inhibidor ahí lo va a ver ahí va a ver el inhibidor lo puede destruir pero si le sale un enemigo por la derecha en lo que reacciona va a perder tiempo y el otro lo va a matar y todo porque destruye el dron o si lo destruye va a perder más tiempo vale chicos entonces ah también hay otro otro tip otro consejo chicos que por ejemplo si ustedes están cerca de un inhibidor vale ustedes están aquí arriba de esta mesita y tienen el inhibidor este si un blitz les quiere rushar o les quiere pushar este si les quiere rushar y viene con todo por ustedes si ustedes están cerca aquí del inhibidor como aparece aquí que está inhibiendo todo y el blitz se acerca y les echa su habilidad que son los eso el deslumbrante con el escudo que les echa la luz para deslumbrarlos no no los va a cegar porque porque el inhibidor también inhibe la habilidad de blitz vale chicos o sea inhibe su escudo y aunque dispare no nos va a cegar entonces es otra como ventajilla del inhibidor otra cosa en la que nos ayuda y sería como un counter para blitz vale chicos pero también estar de acuerdo que tenemos que estar cerquita porque ven aquí todavía me está inhibiendo pero aquí ya no miren aquí en esta esquina ya no y no estoy tan lejos o sea tengo que estar casi casi bastante cerca vale chicos mmm otro tip consejo que les voy a dar chicos por ejemplo en este mapa cuando estén defendiendo esta zona de abajo se pueden ir acá arriba vale miren ven bueno ahí nada más destruir la cámara porque si mmm venga es aquí es aquí miren 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 van a venir a esta zona y aquí en medio como de esta puerta van a hacer un hoyo aquí así y para que les sirve este hoyo chicos para que ustedes cubran desde acá arriba obviamente mute es un es un ancla lo lo mejor es que lo usen de ancla que estén cerca del objetivo ahí cubriendo todo a full y no anden por afuera del mapa pero si son jugadores agresivos que les gusta salir así salgan no hay ningún tipo de problema tampoco y miren aquí es un tipo de consejo con las escopetas en el hoyo y ve ahí van a estar cubriendo todo el tiempo el hatch para que no se los abran y también pueden cubrir la puerta chicos hacen un hoyo aquí al lado de la alfombra aquí y vean atrás de la alfombra y tienen toda la puerta para cubrirla chicos tienen ahí toda la puerta para cubrirla por cualquiera que se quiera pasar lo otro se pueden vender de este lado en este cuarto de la izquierda abren el hatch hacen un hoyo acá listo así y aquí del hatch chicos pueden cubrir esta área pueden cubrir esta puerta y todo esto si se quieren pasar o la ventana se quieren meter por acá vale chicos o sea pueden cubrir estas tres áreas de zed catch y aquí hacen este hoyo para cubrir esta puerta si se quieren meter por acá vale ahí son unos tips unos consejos que les dejo chicos y bueno sería aquí básicamente básicamente la guía de miu chicos espero que les haya gustado muchísimo el video que les haya servido bastante la guía métanse a partidas personalizadas practiquen chicos úsenlo así conozcan los mapas y todo para que ustedes los usen vale chicos y bueno hasta aquí el video de hoy chicos muchas gracias por ver el video por ponerme atención y por estar recuerda suscribirte darle like y compartir ah y también coman frutas y verduras hagan ejercicio hagan caso a sus padres y duerman sus ocho horas bye